buenas tardes buenas tardes amigos como están todos este aquí estoy estoy vivo este pues ya miran todos que tome unos días para para no irme en vivo y no puse vídeos no puse nada la verdad porque éste no sé tenía unos problemas si todos ya me conocen este pues ya miran que éste pues tuve problemas este andaba este teníamos unos problemas y vanessa y estendamos queríamos este corregir esos problemas tratar de arreglar nuestros problemas porque o sea miran qué este todo se entiende con hablando y pues y yo y vanessa tenemos problemas casi no hablábamos y pos este pues como digo tenía que tomar este tiempo para para este para mirar qué andaba pasando porque yo y vanessa andamos andamos mal y éste y tomé este tiempo para no hacer vídeos no quería saber digo no sabe pero no quería hacer el vídeo no yo quería saber por qué era que llevan está tenemos tantos problemas y no eran problemas no eran problemas así problemas que hay que que le puse los cuernos que no nos tomas eran simplemente si no me meteré nada más pelear por nada pero este no sé había había este había mucho como bien había mucho mucho ver vibes muchos como se dice muchos de cómo decirlo este pero estábamos en un lugar donde siempre peleamos siempre peleamos siempre peleamos si la razón es que yo yo pensé que a lo mejor era pues mujer a youtube eso lo que dije no no era youtube y sabía que no era youtube pero quería tomar tiempo para también refrescar mi mente y tratar de este tener un poco tiempo de pensar por qué este la verdad yo no lo vamos a dejar no digo conmigo no era nada malo nada pasó no nos dejamos no era nada así más que peleamos mucho peleábamos mucho por por cosas chiquitas por lo más cosas chiquitas no sé por qué peleamos por más así era yo tomé el tiempo esté tomé el tiempo con ella hablábamos mucho platicamos este y y pues el problema era que no teníamos mucha comunicación ese era el problema que no tenemos comunicación sólo tomé estos días para hablar con mi esposa para abrazar la darle besos para y no para dormir con ella abrazar la durante que estamos este acostados de mí tenía algo bonito me entiendes o este el último 10 últimos 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 tres cuatro días que no hice videos es lo que han haciendo tratando de arreglar mi relación con mi esposa porque yo no no voy a dejar a mi esposa claro que no más que queremos acercarnos a yo ella un poquito más y tratar de hablar qué está pasando y si dicho dicho hablamos todo está bien estoy listo para hacer mis videos otra vez agarramos muchos este comentarios que dónde estás louis que qué pasó con louis que ya no nos quiere que no sé si eso mi raza era que tenemos muchos problemas y pues digo no problemas pero peleamos mucho y pues ya arreglamos nuestra asociación ahorita vino ahorita vino me trajo una agüita me trajo unos chiles para pasar la hambre me trajo un agua y me trajo un protein bar eso es lo que era mi raza eso es lo que era que que yo no me quiero dejar con mi esposa porque yo quiero arreglar las cosas ya estamos bien como les digo no era nada malo más que queremos platicar un poco más tarde pasar tiempos este juntos con nuestras hijas y eso lo que era simplemente era un pasatiempo para que yo arreglaramos y hablar poquito más y juntar un poquito más pero todo está bien no se preocupen aquí estoy este aquí estoy trabajando ahorita como bien estoy en mi troca estoy trabajando más que hay un tormentón pero hay un tormento una poca madre ahorita cayó cayó este geo nublina no es como se diga pero geo con pedacitos de hielo pero este si aquí está está lloviendo está lloviendo está bonito pero qué les digo ay 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 ando con tanto dolor ahorita que dure casi un minuto para subirme a mi troca más para sentarme hoy en la mañana me desperté la niña estaba llorando la noche eso casi no casi no dormimos y este eso me levanté me fui a bañar me bañé estaba lloviendo cuando me bañé estaba lloviendo ya para ya mira que yo tristemente vivo en un garage ahí son eso nos quedamos yo a mi esposa las niñas vivimos en un garage y este pues para salir del garage tienes que salir del lado de la casa e ir alrededor y entra adentro la casa bueno y cansó cuando salí de cuando salí de la cuando salí de la de la casa hay hay un hay un este un escalón chiquito para ir a la casa pero para ya que no me salí a bañar carabajé escalón me resbalé me caí me caí de pompi y después pegué mi espalda y ahorita ando que me duele la pompi el huesito de la de la pompi y la espalda y me duele tanto que ay 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 que no lo aguanto el dolor y todavía para acabar la de chingar cuando me caí me lastimé la pata y no sé cómo estuvo que me corté la pata sólo tengo una cortada en la pata me duele la pata más de la pompa y más del pompi el huesito de la pompa y más de la espalda y y con tanto dolor me tengo un dolor que es ahorita y este no aguanto dolor aquí tuve que venir a trabajar porque ya mira que la cosa está cabrón tenemos que trabajar aquí en eeuu sobre viene a trabajar pero ay 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 me duele mi espalda me quiero ir a mi casa estoy cansado y y pues aquí estoy con su con su mamá su papá ya a su casa y este porque aquí estoy amigos y pues ay 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 pero ni modo que más algo que más algo tenemos que trabajar para para cuidar a las crías para mantenernos al al nivel que tenemos que estar para sobrevivir en este país porque ya miran que en este país de puro dinero así que y lo malo que ni pagan bien y pues mañana mi cumpleaños su mañana mañana descanso mañana les dije sabes que mañana no voy a trabajar mañana pongo medio descanso voy a festejar mi cumpleaños a ver qué hacemos o así es mi razón ahorita todo es en un blog ya pese un blog en la mañana de mi día pero éste así mi razón es que ya regresé los quiero mucho este gracias por el apoyo amigos tengo mucha gente en el en mi instagram que me están mandando mensajes que te queremos mucho luisito que no te preocupes que todos pasan por algo así no somos perfectos este la manera de la manera de arreglar las cosas es este cambiar está alguna gente que me dice que que luis eres grosero que eres corajudo que te enojas mucho agarre mensajes de todos y por por eso que parece vídeos porque la verdad si duele la verdad si duele y que no te dicen la verdad si duele y más duele que no es verdad y si yo soy corajudo pero si soy quien me va a cambiar nadie me va a cambiar pero así soy amigos yo soy corajudo yo así soy este yo juego con mis niños pesados yo les aviento su cachetadita y les pego pero así son mis niñas el otro día hice un vídeo cuando le pegue a la sirena una cachetadita pero este pues ya mira que que a veces los niños de repente los golpeas y dos se agarró llorando lo que pasó ser se agarró llorando un poquito pero no lo hice no le hice para hacer enojar lo hice como un cariño como yo siempre lo hago pero esta vez no le gustó o mejor le pegue o se me pasó la mano pero eso lo que pasó la gente estaba ahí luís que grosero que le pegas a tus hijas que que grosero que mal papá que feo estás que van esa nota no te merece tener a ti y van esa teoría de hacer su vida con otra persona feliz que tú no te mereces me hicieron de todo y por eso parece de vídeos pero es que me vale madre ya regresé a hacer mis vídeos yo mi esposo estamos bien ella está contenta como yo soy ella no quiere que no cambie porque yo así soy ese es mi carácter ese es la persona con la que ella se enamoró o con lo que lo que sea pero así que todos todos los que me dejaron comentarios váyanse a la goma pero si amigos ya regresé aquí estoy así ahorita voy a subir 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 a subir este vídeo aquí ahorita con ustedes para que miren qué está pasando este tipo los quiero mucho estoy trabajando ya le dije lo que pasó ya mi esposo estamos bien ya platicamos nos abrazamos lloramos nos besuqueamos y pues estamos muy bien este lo que sí voy a cambiar es que tratar de tener más tiempo con mi esposa y hablar con ella porque si tiene que ser amigos que a lo mejor yo no andaba entendiendo eso y no la andaba dando a mi esposa ese tiempo así que este discúlpame te quiero mucho mi amor y no va a pasar otra vez y y para seguir la vida y ya miran ya este ya mire ya mire que todos ustedes están en el canal de mi esposa están mirando y gracias por el apoyo mi esposa está bien feliz ahorita que sus vídeos están subiendo hasta arriba este y tan 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 subiendo muy rápido así que gracias a todos los quiero mucho este y sin eso si no se han suscribido al canal de mi esposa vayan aquí al canal de mi esposa se llama nes marie este la pueden encontrar en mis vídeos también en mis en vivos o vayan a mi canal vayan para al lado aprieten en canales y ya les voy a enseñar a quién a quién persigo y también suscríbanse a mi canal denme un like este dejen dejen sus comentarios que piensan de mí dejen sus opiniones sus consejos me gusta me gusta de todo amigos me gusta escuchar ustedes hay disculpas y a todos no les no les hago caso no les veo sus comentarios que son muchos comentarios que me dejan y a veces no puedo contestar a cada quien y estoy trabajando ahorita son los leo los leo y les dejo un comentario un mensaje para todos para que lo lean pero a veces es duro dejar uno por uno uno por uno pero si los veo claro que se los veo y si estoy mirando quien mira mi quien mira mis dos y quien deja sus likes así que a los miro mi raza voy a regresar para trabajar aquí estoy aquí enfrente de la tienda este y pues les dejo con este mensaje que se está poniendo muy feo de esta área este ayer en la mañana robaron a una señora aquí en el parquedero con pistola se le robaron su cartera lo que sea pero le sacaron la pistola y ya después a ayer casi una hora para cerrar que eran las nueve de la noche este una tienda aquí para una calle para acá abajo este robaron una tienda asaltaron la tienda con pistolas y llevaron dinero no sé qué tanto más y de a volada nos llamaron aquí cierra las puertas cierra las puertas y si dicho hecho cerramos las puertas la que ambos las puertas se cerró la tienda y pues está cabrón ahorita la cosa mi raza y pues ayer todavía un muchacho se quiso robar algo este salió con unas cosas que también media caras y este aquí lo caché yo aquí enfrente de la tienda aquí lo caché que enfrente ya está un carro listo para para arrancar y que lo agarro el pescuezo y ahí andamos nosotros los dos agarrando las cosas tiró las cosas al suelo y lo aviente para dentro del carro y pum piso la llanta ya casi ya casi 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 el carro ya lo ya lo arrastra el pinche el muchacho ya casi arrastra el señor y casi lo mata y ahí y van esto me estaba mirando ya llegó van esa que pasó miré lo que pasó aquí pasó pues el muchacho aquí lo caché aquí enfrente que ando a robar y no lo perseguí simplemente simplemente cuando 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 quiso robar yo ya estaba ahí enfrente no está el carro él qué casualidad que entró él a robarse algo y su carro está enfrente de mí por eso lo caché así y a la hija van eso lo que pasó y y van a estar bien comprucada y ahorita nos tienen alerta los tienen por eso me parqué aquí enfrente de la tienda para 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 hablar con ustedes pero aquí estoy enfrente la tienda caso que algo pasa aquí estoy pero si nos tienen bien bien viendo guachos hoy pero si mi raza así que los quiero mucho ahí se cuidan y este pues pues ahí estamos ahí estamos a seguir en la vida y este a seguir avanzando como digo nadie es perfecto yo no soy perfecto nunca va a ser perfecto pero voy a tratar de aprender de mis errores con tomar consejos y pues pero si soy amigo yo soy corajudo así soy no va a cambiar porque la verdad que para qué voy a ser una persona que no soy no se vale me entienden yo los que han tenido ustedes que yo soy lo que quien yo soy así voy a ser y mi esposa mi esposa mi esposa me entiende como soy este pues si si me quiere así pues así me quiere pero yo si quiero a mi esposa así que pero bueno lo dejo ahí con este con este mensaje le digo que los quiero mucho regreso así les digo lo que está pasando ya ya todo está bien este mañana mi cumpleaños ojalá que este puedan mirarme mañana me voy a ir en vivo mañana si quieren decirme feliz cumpleaños pueden ir a mí a mi canal de de la del instagram que se llama el compa louis se pone el la ell la rayita abajo pues este campón el compa louis ponga la ell la rayita abajo compa rayita abajo y luis y ahí me van a encontrar este así que si gustaría mándenme un felices felicidades ahí estoy con ustedes ahí los miro más rato y más rato este voy a subir el blog de hoy los quiero mucho mi raza adiós